¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre problemas de entrenamiento para olimpiadas de matemáticas! En el video de hoy hablaremos de un problema de álgebra algo sencillo. Y digo sencillo porque lo podríamos tratar de comprobar de manera empírica, es decir, probando los casos uno por uno hasta llegar al resultado. Sin embargo, vamos a tratar de resolverlo de manera, digamos, más matemática. Este problema ha sido propuesto en la fase regional de olimpiadas de matemáticas en España en el año 2001. Y sin más por el momento, ¡ahí les da el problema! Hay el número natural n, que es el producto de los primos pqr, sabiendo que se cumple r-q igual a 2p y rq más p cuadrada igual a 676. El tip para ese problema es trabajar con la primera ecuación, modificarla y de algún modo tratar de igualarla con el 676. Bueno, ya tienen el enunciado del problema. Como siempre, les invito a que pongan pausa al video, agarren una hoja, un lápiz y traten de resolverlo. ¿Listo? ¡Ya tienen la respuesta! ¡Vamos a verificar la solución! Bueno, nuestro problema nos dice que tenemos tres números primos pqr, y estamos buscando el valor de su producto, que vamos a llamar n. ¿Bajo qué condiciones? Bajo las siguientes, que r-q sea igual a 2p, y que qr más p cuadrada sea igual a 676. La primera cosa que quiero decir de este problema es que podríamos ir de manera empírica, es decir, probando cada número hasta llegar al buen resultado. Aunque no son tantos tantos números, y lo podríamos hacer de la siguiente manera, incluso también descartando unos casos. Por ejemplo, como son números primos, son números positivos. De la segunda igualdad, podríamos tener directamente que p cuadrada tiene que ser menor que 676. Es decir, que p tendría que ser menor igual que 26. Y como p es primo, podríamos bajar este número hasta el 23, ¿no? Hasta el primo mayor, pero que sea menor que 26. ¿Ok? Y podemos ir probando uno por uno los casos. Pero vamos a tratar de resolverlo de manera más matemática, digamos. Para esto vamos a hacer uso de la primera ecuación. La primera ecuación nos dice que r-q es igual a 2p, o sea que es p más p. Y reacomodando, pasando una p del otro lado, me quedaría que r-p es igual a q más p. ¿Ok? Entonces vamos a definir otra variable. Vamos a definir una variable x que sea igual a estos valores. ¿Ok? Entonces tenemos que x cuadrada, pues lo podemos escribir de la siguiente forma. ¿Ok? x cuadrada sería r-p al cuadrado, pero como r-p es igual a q más p, pues lo podemos escribir de esta forma. Bueno, desarrollamos esto, nos queda r-q más r-p menos p-q menos p cuadrada. Y seguimos desarrollando esta. Bueno, más bien vamos a factorizar la p en medio. Entonces me quedaría r-q menos p cuadrada. Entonces seguimos. r-q es lo de la primera ecuación, es 2p, entonces lo sustituimos. Y nos queda 2p cuadrada, porque tengo la fin factor aquí, menos p cuadrada, estos se eliminan. Y me queda r-q más p cuadrada, que es exactamente la expresión que tenemos en la segunda ecuación. Aunque eso sabemos que es 676. Por lo que concluimos que si x cuadrado es 676, pues x tiene que ser 26. ¿Ok? Ahora bien, vamos a retomar nuestro cambio de variable. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. De la primera tenemos que x es igual a r-p. Eso me implica que r es igual a x más p. Es decir, que r es igual a 26 más p. Y por la otra parte tenemos que x es igual a q más p. O que es lo mismo que q es igual a x menos p. Es decir, 26 menos p. Ok. Ahora bien, es decir, tenemos un número p que es primo. También tenemos que 26 más p es primo. ¿Por qué? Porque 26 más p es r y r por hipótesis es primo. Entonces, 26 más p tiene que ser primo. Y de igual manera, 26 menos p también es primo. Porque 26 menos p es igual a q y q es primo por hipótesis. Entonces, estamos buscando un número primo. Tal que 26 más p es primo y 26 menos p también es primo. Además, como vimos aquí, p no puede rebasar 23. ¿Ok? Entonces, vamos a ir buscando todos los números. No son muchos, ¿no? Los números primos entre 1 y 23. Entonces, para p igual a 1, vamos a probar si resulta ser números primos. Entonces, para p igual a 1, tenemos que 26 más p, 26 más 1 sería 27. Y 27 no es un número primo. Entonces, descartamos el valor de p igual a 1. Para el siguiente primo, el 2, tenemos 26 más 2 es 28, que tampoco es un número primo. Descartamos el valor de p igual a 2. Para p igual a 3, vemos que 26 más 3 es 29. Efectivamente, 29 sí es primo. Entonces, vamos a checar para q. 26 menos 3 es 23 y también es primo. Entonces, parece ser buen candidato. Vamos a checar si cumplen las dos igualdades. Para la primera igualdad, pues por un lado tenemos r menos q. r menos q vendría siendo 29 menos 23. Y me da 6. Y por otro lado tenemos 2p. Y como p es 3, efectivamente, con esos valores cumple la primera igualdad. Vamos a checar la segunda. Tenemos qr más p cuadrada. qr sería 29 por 23. Bueno, más bien, 23 por 29 más 9. Y eso efectivamente me da 676. Y si ya hemos encontrado los valores de pqr, que son 23, 29 y 3. Vamos a escribir aquí p igual a 3. Tenemos que q es igual a 23. y r es igual a 29. Entonces, para terminar el problema, nomás nos falta multiplicar esos tres valores. Y me da 3 por 23 por 29. Y nos da por resultado, 2,001. Bueno, como vieron, en este problema hubiéramos podido tratar de verificar caso por caso hasta dar con la respuesta correcta. Sin embargo, también vimos que existen formas más elegantes de hacerlo. Y espero que ese tipo de problemas les servirán de muy buen entrenamiento para todos los futuros campeones de matemáticas. Bueno amigos, esto ha sido todo para hoy. Espero les haya gustado mucho el video. Y si es así, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!